Y vamos a estar ministrando aquí el que nos da la fuerza, ¿verdad? Y la capacidad y la fortaleza, es el Señor. Qué bueno que le perdamos de él, ¿verdad? Póngase sobre sus pies y abra su Biblia en Jeremías, capítulo 18. Originalmente no era la cita que iba a leer, pero sí la vamos a usar, aunque no usemos otra cita química, lo que es Jesús. Jeremías, capítulo 18. Recuerden que Jeremías está allá de Isaías. Recuerden que Isaías está allá antes de ese pie de la meditación. Jeremías, capítulo 18. Le voy a pedir disculpas anticipadas, porque yo sé que ustedes están acostumbrados a la paciencia. El hermano Alex, 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 el hermano Alex. Pero, si me salgo un poquito y, muy bien, se acuerdan. Porque a veces... Que la pastora es así también. Ah, bueno. La pastora ya... Aquí estamos con un bravo. Jeremías, capítulo 18. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y era aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel. Padre, gracias por tu palabra, que son vidas tras vidas. Gracias, Señor, porque ellas nos hablan, ellas nos identifican de ti. Ellas nos hacen conocer y entender tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Padre, en esta tarde me presento delante de ti, como un instrumento en tu mano, Señor. Espíritu Santo de Dios, que estas palabras fluyan como un manantial, y que tu pueblo, Señor, pueda beber y ser saciado. ¡Aleluya! Hoy, en el nombre glorioso y santo de Jesús, tú, mi Dios, tienes la capacidad, y la sabiduría, y la suficiencia, para saber lo que cada uno aquí presente necesita. ¡Sí, Señor! Señor, gracias te damos, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me había realmente recibido a predicar este mensaje, pero, gloria al Señor, es lo que usted dice. Aunque leímos en Jeremías, no vamos a hablar, precisamente, de Jeremías, solo que, como quería traer el tema, el taller del Maestro. ¡Aleluya! Quise leer esta lectura, pero realmente tengo otras lecturas, gloria al Señor, en el Nuevo Testamento, porque, obvio, ¿verdad?, que el Maestro de Maestros, se llama Jesucristo. ¡Aleluya! El rabid de Galilea, gloria a Jesús, es nuestro gran Maestro, gloria a Jesús. Y hay algo también que muchas veces nosotros ignoramos o no tenemos pendiente. Jesús es el Maestro de Maestros. Amén. Pero recuerde que en una ocasión, cuando ya Jesús iba a ascender al cielo, Él le dijo a su discípulo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfano. Amén. Detrás de mí, viene el Espíritu Santo, que va a estar en ustedes y con ustedes. Amén. Y dijo algo importantísimo. Dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría hacia toda la verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. So, yo creo que es importante que nosotros también asimilemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro personal. Que Cristo nos dejó para que nos guíe hacia toda la verdad de su palabra, de su voluntad, de su propósito. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros, hermanos, queremos hablar de Jesús como Maestro, su didáctica, ¿verdad? Sus métodos de enseñanza eran excelentes. Jesús utilizó varias figuras retóricas, ¿verdad? Para hablarnos, para instruirnos de una manera sencilla, de una manera accesible, que el pueblo o el auditorio del momento pudiera captar la enseñanza. Amén. Nosotros vemos que uno de los métodos más utilizados por Jesús eran las parábolas. Sí, Señor. Que representaban la vida cotidiana, ¿verdad? Si estaba hablando con gente que sembraba, pues ahí le contaba la parábola del sembrador. Y el proceso de la semilla dependiendo del lugar en que caiga, cómo se reproduce, cuál era la que daba fruto, cuál era la que permanecía, cuál era la que perduraba. Y luego ahí él aplicaba la enseñanza del reino, la enseñanza del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y si nosotros analizáramos cada una de las parábolas de Jesús, vamos a encontrar grandes enseñanzas. Amén. Pero en esta tarde yo no quiero precisamente hablar de la enseñanza, sino más bien del trabajo que Dios hace en nosotros. Y quise leer esta conversación de Dios y Jeremías, porque no se crea que Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero por decirle, vete a la casa del alfarero. Pero no, hay una enseñanza. Y esta manera. Hay algo de lo cual Dios quiere que nosotros seamos conscientes. Mire, le voy a decir una cosa. Nosotros fuimos creados por Dios. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Será así. Nosotros fuimos creados en un estado perfecto. Y esta manera. Un estado de perfección. Y esta manera. Pero por medio del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Esa imagen de Dios en nosotros fue distorsionada. Es como cuando usted tiene en casa un cuadro muy hermoso, muy bonito. Y se le mancha. Sea porque hay agua en el techo y el cuadro se mancha y pierde el color. O porque le cayó un ácido, le cayó algo y el cuadro pierde su encanto. Entonces, lamentablemente, la obra maestra y perfecta de Dios, porque por si usted no lo sabía, nosotros somos la obra maestra de Dios. Fíjense que en la creación, todo fue hecho por la palabra. Pero cuando Dios va a crear al hombre, Él se detiene. Alabado sea el Señor. Y Él dice, hagamos al hombre. No le ordenó al viento a nadie que lo hiciera. Sino que vino con su propia mano. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y sabe que es lo más glorioso y lo que más me encanta. Santo Jesús. Porque yo me imagino que si todo lo que Dios hace es hermoso. Él no hace un muñeco viejo feo. ¿Qué le hizo Jesús? Yo me imagino que Dios hizo un muñeco hermosísimo. Pero finalmente un muñeco, porque no habla, no hace de nada. Y Él dice, no, yo no quiero un muñeco así. Yo no quiero un objeto inanimado. Y sopló aliento de vida inmenso. Sopló de su espíritu en nosotros. Y dice la palabra que vino a ser el hombre un alma viviente. Y ese muñeco de barro, en las manos del artista Dios, se convirtió en ese hermoso ser humano que somos usted y yo hoy. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué iluso o tonto puede venir a decirme a mí? Cualquier cosa, si yo soy la obra, la creación, perfecta, maestra de un Dios todopoderoso. Aleluya. Crear un cuerpo con diferentes órganos que funcionan combinadamente para que haya un desarrollo, un mecanismo, una locomoción en mi cuerpo. Aleluya. Yo quiero que me digan quién ha hecho algo así. Nadie lo puede hacer. Eso solamente lo puede hacer Dios. A ver. Entonces, hermano, lamentablemente, el pecado, la desobediencia, distorsionó la obra perfecta de Dios. Y es ahí, hermano, cuando Dios tiene que trabajar en nosotros para volvernos a esa forma original. Amén. Yes, amén. Les decía ahorita, que nosotros somos seres humanos. Gloria a Dios. Aleluya, que bueno es Dios. Santo Jesús. Tengo de defectos. Yes. Si aquí hay alguien, y sin ánimo de defenderlo, que se crea perfecto, pasa en la tarde. Arrepiéntese. Es una mentira del diablo. Amén. No somos perfectos. Amén. ¿Por qué? Y como dicen vulgarmente por ahí, aquí, el que no coge de una pata, coge de la otra. Amén. Y cuidado si coge de la otra. Amén. Amén, hermanos. Yes. Amén. Y le voy a decir algo. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, trabajar en nosotros. Yes. Dios quiere volver la originalidad. Amén. El estado perfecto en el que Él nos creó. Pero ahorita, yo ya hablaba de que Él creó un muñeco. Pero sucede que cuando sopla, aliento de vida, deja de ser viviente. Amén. Y se convierte en un ser viviente. Bendecido sea. En un estado de voluntad. Un estado de voluntad. Aleluya. De capacidad. Para decidir qué tú quieres hacer. Por dónde tú quieres ayudar. ¿Por qué se puede reducir esto? Dios quiere trabajar en nosotros. Pero es si se lo permitimos. Aleluya. Es si nosotros queremos. Yes. es si nosotros entendemos que algo está mal y que necesita ser arreglado cuando usted se siente un dolor en su cuerpo y se siente raro y usted dice esto no es normal esto no está bien yo tengo que ir al médico porque algo está sucediendo en mi cuerpo entonces hermanos si nosotros nos llamamos cristianos seguidores de Cristo y nos alusamos en el espejo de la palabra de la Biblia y entendemos que algo está mal ¿qué hay que hacer? hay que venir al taller del maestro necesitamos ser reparados hermanos y hay en nuestras vidas cosas tan fuertes, tan terribles que aunque nosotros entendamos que está mal y aunque nosotros querramos cambiar y aunque hagamos el esfuerzo no podemos porque es que tú no creaste ese cuerpo tú no sabes cómo hacerlo predique pastora, predique aleluya necesitas rendirte delante de Dios necesitas reconocer tu defecto necesitas reconocer tu debilidad necesitas reconocer tu problema y decirle Señor yo no puedo pero tú puedes trabajar contigo no lo es que vive para nosotros no lo es que vive para siempre déjale Dios santo es realmente triste gloria de su uno ver la degeneración del cuerpo de Cristo soy así hermano bendecidos a Dios es doloroso ver el conformismo y el adaptarnos a realidades que no son nuestras bendito sea Dios esas realidades que te alejan de Dios esas realidades que te hacen perder la intimidad y la conexión con el Padre porque yo no necesito explicarle ni decirle porque usted lo sabe pero Juan le gustaba recordarle las cosas a los hermanos dice yo sé que ya ustedes lo han oído pero yo se lo repito aleluya Dios es amén amén dice que sin sanidad nadie verá nadie verá santo y la palabra santo indica algo que ha sido apartado separado consagrado y los santos debe estar en un estado de pureza bendecido sea Dios entonces yo pregunto si mi estado no es santo ay santo alaba yo no estoy mirando el bosque no se la alaba si puede sabe lo que yo le quiero decir con esto está hablando Dios está hablando Dios si mi estado no es santo si mi estado no es puro puedo está en su presencia no mi alma alaba al cordero aleluya gloria a Dios mi alma alaba al cordero se me está descarado y he puso alaba bendómenme por favor amén santo Jesús que pretendemos venir con nuestra carita limpia presentarnos delante de Dios el bendito el bendito Dios le da una orden y le dice que destruya todo santo hermano no trata de entender este pasaje por favor bendecido sean santo de que Dios mande a matar a mi heres niño animal y todo el mundo no trata de entender eso para que no tengas problemas mi alma te bendice papá Dios es soberano venga y se la sabe todo y él lo inventa y sabe lo que hace por qué lo hace mata todo pero los besos los daban gordos los besos los daban gordos y él le da un trofeo para exhibirse el saúl de que ganó la victoria alaba hermano la gloria es de Dios amén la gloria es de Dios por favor no pretenda que él la va a apuntar amén y saúl llega allí con su oveja y todos sus gordos y no creen bueno es Dios pero él se fue más allá el sacerdote le está dilatando mucho oh Dios si hay un Dios de orden en el no si señor predique pastor y si Dios ha establecido algo quienes somos nosotros para querer eh establecer nuestro propio orden por encima del orden de Dios eso nunca va a estar bien eso nunca va a dar un resultado bueno amén y alma toda Dios y ustedes saben esto sabado sea Dios sabado le dice lo que yo oigo que es lo que yo estoy oyendo sabado y todos son iguales todos los seres humanos porque que hizo Adán cuando Dios le dice no que la mujer señaló y que le dice son no que el pueblo quiso que trajeran el pueblo quiso que trajeran esos beseros para ofrecer tranquilo eso no fue lo que yo te dijo no no inventes si ya Dios te dijo algo eso es lo que pasa no inventes no lo quieras hacer de otra manera no lo acomodes porque ya Dios ha establecido un orden gloria a su nombre gloria al Señor aleluya pero que vamos a dejar a esa gente ¿verdad? pero ya tranquilo y vamos a volver al taller hay un personaje en la Biblia que me encanta y ese personaje está en el capítulo 3 de Juan Nicodemo maestro de la ley un hombre que conocía la palabra pero cuando escucha al maestro de maestro hablando y enseñando dice algo hay aquí y cuando ve las obras y los milagros que Jesús hace y con el conocimiento de la ley y con el conocimiento de la palabra los enfermos no eran sanados los endemoniados no eran liberados algo está pasando aquí el maestro Nicodemo reconoció al maestro de maestro reconoció su necesidad reconoció su insuficiencia y dice yo no tengo que ir al taller de ese maestro yo necesito que él trabaje conmigo y quizá le daba vergüenza ir por el día y que todo el mundo lo viera pero eso no es lo que cuenta eso no es lo que importa él reconoció una necesidad y en el momento que él creía bueno se acercó al maestro que lindo es el señor y el maestro le dice algo que el hombre dice que es lo que me está diciendo que no está viendo nada hay poder en la sangre de Cristo Jesús le dice Nicodemo tú tienes que no ser aleluya aleluya y Nicodemo oiga un maestro se supone que un hombre inteligente un hombre estudiado le dice y como yo de grande y de viejo me lo vuelto en la barriga a mi mamá se me ya está se murió porque ahora no queso cuando yo nací a un niño o sea el tipo no estaba entendiendo nada y Jesús tuvo que explicarle que significaba el maestro de maestro tuvo que entrarle a su trancher y decirle tienes que nacer del agua y del espíritu aleluya y Nicodemo lo entendió porque el maestro de maestro se lo explicó y le hizo entender su situación y le hizo entender su necesidad bendecido sea su nombre y Nicodemo le permitió al maestro enseñarle instruirle explicarle trabajar en el alabado sea señor hay otro hombre también hay mismo en Lucas capítulo 30 también que es saqueo jefe jefe de los publicanos están apareciendo la gente grande aleluya lo que se creen importante que su posición es su Dios y yo no sé quién le habló a saqueo de Jesús pero saqueo había un hijo de Jesús y el dijo yo tengo que conocer yo tengo que saber quién es ese hombre yo tengo que conocer y saqueo jefe de los cobradores de impuestos se subió en una mata pero no me tenía que hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para ver al maestro lo voy a hacer lo voy a hacer gloria a su nombre gloria a Dios lo que me impida que yo lo vea lo voy a saltar que me impedía a saqueo que te impide amén que hay que hay en tu vida que te está impidiendo ver al maestro que te está impidiendo llegar a ese lugar que yo no sé usted que sabe que no hay Dios y saqueo se cachó en una mata a lo mejor muchos se estaban riendo de pero el esfuerzo el empeño que puso saqueo en ver a Jesús dio resultado porque cuando Jesús pasó se detuvo y lo miró vio la necesidad que había en aquel hombre y le dijo saqueo bájate de ahí que yo voy a trabajar contigo en tu casa aleluya aleluya santo oiga bien esto que lo voy a decir venir a la iglesia es bueno venir a la iglesia es importante pero tu intimidad con Dios es más importante hay mucha gente que son convertibles a la iglesia pero en la casa ay papá ayúdame Dios necesita ir a tu casa dile a que está a tu lado Dios necesita ir a tu casa el maestro el maestro necesita ir a tu casa aleluya al poder de Jesús el maestro necesita ir a tu casa y criticaron a Jesús poder ir a la casa de saqueo pero como a Jesús esa cosa le repara aleluya no le importa porque porque el que lo hago es amén gloria al Señor amén y que pasa cuando Jesús va a la casa de saqueo ¿tú te crees que Jesús vaya a tu casa y todo va a seguir igual? no aleluya gloria a Dios ¿tú te crees que Jesús te va a visitar a tu casa y no va a pasar nada? alaba que Cristo vive aleluya lo primero que Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa aleluya 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 ¿quién es el salvador? ¿quién es el redentor? Jesucristo y para los dos de los judíos que no querían saber de los cobradores de impuestos le dice ese también el hijo de Abraham amén aleluya ¿y por qué le creyó? amén ¿tuvo fe? amén ¿lo recibió? yes ¿le abrió la puerta de su casa? gloria al Señor y al final de la visita de Jesucristo ¿qué le dice saqueo? si alguien le robó llegó llegó le devuelvo cuatro veces Jesús Jesús te va a visitar y no va a pasar nada vas a pasar por el taller del maestro y vas a seguir igual imposible cuando Cristo llega donde Cristo se mete hay cambio santo aleluya 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 esto sí está bueno gloria a Dios aleluya mi alma adora a Jesús gloria a Dios el predicador todos los predicadores dicen que después de ahí aleluya gloria a Dios ¿usted se cree que Dios se rindió no vamos a Filipenses 1-6 a ver que dice gloria al Señor Filipenses 1-6 vamos a ver que 1-6 dice perdón Filipenses estando persuadido aleluya estar persuadido estar convencido seguro yes oiga estando persuadido de esto que el que comenzó aleluya que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el 12 el sol el 12 y trabajando contigo amén adiós ¿sabes cómo? ¿cómo trabajamos con el oro? dicen por ahí que un predicador le preguntó a uno que estaba ahí regando con un moro que lo metía en el fuego y por qué lo sacaba y un día ¿cómo es el proceso? ¿cuántas veces tú lo metes en el fuego? y él dice hasta que yo me vea reflejado hasta que yo lo mire y mi cara se refleje ahí ¿sabes cuánto va a trabajar el Señor contigo? hasta que tú lo reflejes a él en tus actos en tu conducta en tu forma de hablar y en todo tu entorno en el que tú te muevas pero no te asustes el que asunto de que te mal me meten en el fuego no, no te asustes tú sabes por qué sabrás y no se quemaron y no se quemaron no no aleluya no aleluya sino que fue confirmada su fe fue confirmado el Dios al cual ellos servían aleluya y el apóstol Pedro dice no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo esto es necesario para crecer para que las impurezas santo predique pastora predique el que comenzó peregrin la buena obra en usted la va a completar la va a perfeccionar y lucha oh gloria a Dios santo le voy a pedir un favor ajá por ahora no pretenda ser perfecto claro por favor el apóstol está hablando un futuro está diciendo que la perfeccionará amén porque por otro lado él dice que hasta que esto corruptible no se vista de incorruptible esa perfección no va a llegar tiene que desaparecer este cuerpo yes corruptible amén y el once lo corruptible se vestirá de incorruptible amén amén gloria a Dios tan incorruptible que vamos a estar en su presencia aleluya que lo vamos a ver que lo vamos a contemplar y es que hasta un par dice en el cielo la emoción ya no me mata porque al impacto de su presencia de verlo voy a sobrevivir aleluya ahora ya no sé si voy a temblar o qué me va a pasar pero vivo me voy a quedar gracias amén amén pero hasta ese momento hay que seguir adelante y hasta ese momento Dios va a estar trabajando amén en los ojos aleluya ya si voy a leer una última segunda de Corintios capítulo 4 verso 15 yo me casita termino segunda de Corintios capítulo 4 verso 15 al 18 no le hacía dice así segunda de Corintios y el primero bueno es Dios oiga mi vida a ver si nos dejamos de quejar alaba si estás buena porque segunda de Corintios 4 15 al 18 porque todas estas cosas que está hablando de la foto del Padre padecemos por amor a los para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos no nos desanimamos seguimos adelante antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día Dios Dios hermano las pruebas las dificultades los momentos y los procesos que pasamos hacen en nuestro pueblo en nuestras emociones y muchas veces se refleja pero cuando nosotros entendemos y sabemos que estas cosas son necesarias ahí está la clave para que el yo desaparece y Cristo viva en y se manifieste en nosotros por eso el apóstol dice que el hombre exterior se va desgastando pero el interior se renueva cada vez más fuerte aleluya oiga bien lo que yo le dije ahorita porque esta leve tribulación momentánea aleluya ¿Usted oyó esa palabra? Temporía No Dios no te va dejar ir más allá de lo que puedas soportar Mírame 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 Tú puedes Amén 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 Diga que está a tu lado Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú y Dios Son Mayor Son Mayor Yes Amén Amén Gloria al que nos gusta mucho que dice solo no estoy en medio de la prueba decía Pablo aquel sentido fiel aunque el cuerpo atado con cadenas hay en mi alma la esperanza de Israel y cuál era la esperanza de Israel Jesucristo vino se cumplió un niño nos ha estado un niño nos ha nacido el Dios vino se cumplió y la otra parte no se va a cumplir se va a cumplir Él viene otra vez porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria cuando usted le hacen una cirugía o una operación para resolver una situación que hay en su cuerpo no le duele sí se duele si aguda la de aquí de mi cabeza se cura si el maestro está trabajando se cura te va a doler si el maestro está trabajando te va a doler aleluya pero es momentáneo es temporero te vas a curar y vas a salir del taller renovado y vas a salir del taller perfeccionado aleluya gloria 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 que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales son momentáneas pero las que no se ven son eternas gloria a Dios hermanos en esta preciosa palabra quiero decirte que el maestro quiere trabajar con nosotros que el maestro quiere perfeccionar su obra amén pero hay un detalle el maestro amén alaba alaba estás en la disposición tú sabes lo que implica decirle trabaja conmigo tú sabes lo que tú estás pidiendo estás dispuesto bendito Dios aleluya que el trabaje que su obra oye bien su obra el pastor el pastor el pastor de enseñanza le enseña la pastora margarita lo que ayuda a mi hija abogado pero el crecimiento lo hace el crecimiento sí ¿usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? bien es importante sí señor eso hace el crecimiento ¿qué le dices? que es el que tienes en su en base a lo que ya tú has recibido ya has sido salvado Dios te bendiga amén amén